Hola, hoy voy a presentar con Simón. ¿Eh? Elige por dónde quieres empezar, ir a la escuela, de picnic o quedarte en casa. A Simón le encanta ir de picnic, jugar con la pelota, ir en picnic y divertirse con todos estos juegos. Pulsa la pelota en la dirección correcta. ¡Oye, ven! ¡Vamos, Cachuca! ¡Tenemos la copa! La Bando está loca y yo, y quiero verte un campeón. ¡Gracias! Esta noche... Ahí, ahí, ahí los dos.